¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy me vine a Motique BRC de carretera El Salvador y miren nada más a quienes me encontré. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola Sonia. Hola, ¿qué tal? Bueno miren aquí estoy con Adrián Harders y también con Javier Morales y chicos cuéntenme ¿qué es lo que están haciendo acá? ¿Están eligiendo algún equipo? Sí Sonia, yo estoy escogiendo estas botas Alpinestar que me brindan seguridad y comodidad al montar mi motocicleta. Bueno y como esto se va a poner interesante yo quiero saber qué más equipo van a elegir los chicos así que acompáñenme. Bueno y estamos en este momento en el área de los trajes y Adrián cuéntame ¿cuál es el que has elegido para tu próxima competencia? Yo he escogido este traje 7-0 que es una colaboración con el equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles y a mí me gusta mucho porque es muy cómodo y a la hora de montar tiene mucha ventilación. Excelente y ¿qué más vas a elegir? Porque te voy a acompañar para que me cuentes por qué los estás eligiendo. Sonia te he traído aquí al área de los guantes porque me gustan mucho estos guantes porque combinan perfectamente con mi traje, son muy cómodos a la hora de montar, se agarran muy bien al timón y también protegen muy bien mis manos. Excelente, muchísimas gracias Adrián. Por lo visto vas a ir a la moda y por supuesto bien protegido que es bien importante la competencia ¿verdad? Bueno yo te dejo aquí para que sigas con tus compras y me voy con Javier Morales para ver qué está escogiendo él para su carrera. Bueno y en esta área se encuentra Javier Morales quien también se está preparando para su próxima competencia. Javier cuéntame ¿qué es lo que estás eligiendo para tu competencia? Hola ¿qué tal? Sí, ya listos para la próxima carrera de Chimaltenango. Bueno yo elegí esta nueva marca que es acá Guatemala que se llama Mukof. La verdad que me gusta bastante, limpia bastante rápido mi moto y la deja nítida. Así que lo acabo de probar y me gusta un montón. Excelente, bueno Javier ¿qué más vas a elegir para tu competencia? Porque me gustaría acompañarte. Yo voy a elegir unos mangos Oriay así que acompáñenme. Bueno yo voy a elegir estos mangos Oriay, la verdad que me gustan un montón, son fáciles de poner, son suaves y también tienen un buen estilo que acompañan a mi moto. Excelente y algo más porque por lo visto estás llevando accesorios para tu motocicleta. Sí, yo voy a agarrar mi filtro de aire y mi aceite Motul para acompañar mi moto y que rinda al 100. Bueno yo aquí agarré mi filtro de aire marca Service, la verdad que es muy bueno en todo. Ayuda a que mi moto funcione y que no se arruine. Y también mi aceite Motul que ayuda a lubricar toda mi moto y que funcione. Excelente, bueno Javi te deseo muchísimos éxitos en tu competencia y sin duda alguna pues tu motocicleta va a ir al 100. Bueno ya Adrián y Javier van bien equipados para su próxima carrera y si ustedes también quieren elegir elementos para conducir su motocicleta, no solamente para que los protejan sino también para lucir siempre a la moda. Tienen que venir a Motic BRC que está ubicado en Boulevard Liberación, en carretera a El Salvador y también en la zona 11. Así que chicos muchísimos éxitos en sus competencias. Es momento de continuar con más de Pasión con las Motos. ¡Gracias!